Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos de regreso. Hoy toca review a esta proteína. Así es, hoy le toca review a esta proteína de Dematize, que es una proteína de suero de leche, pero es isolate o ISO, como se le conoce comúnmente. Esto quiere decir que está libre de lactosa y que tiene un proceso mucho más refinado, lo que lo hace de mejor calidad que las proteínas que son de suero de leche normales. Entonces, llevo como unos 15 días más o menos tomándola. Normalmente no tomo proteína de suero de leche por cuestiones personales, pero ahorita que soy en etapa de volumen, necesito mucho más aporte de proteína. Entonces, decidí lanzarme por esta Dematize. 15 días, ya me acabé el primer bote. No sabía qué esperar de esta proteína de suero de leche porque, bueno, soy medio alérgico a la lecetina de soya. Es uno de los ingredientes que tiene esta y la mayoría de las proteínas de suero de leche. El punto es que, bueno, compré el bote chico para no meterme en broncas por si me causaba alguna reacción alérgica la lecetina de soya. Pues, bueno, no haber invertido como una super lana y tener que regresarla o encerrarla ahí en la cocina. El punto es que me ha gustado mucho. Me da muy buen aporte de proteína. Esta aporta 25 gramos de proteína por scoop. El scoop es de 30 gramos y de esos 30 gramos, 25 son de proteína. Y los otros 5 gramos son entre leucina, entre BCAAs y glutamina y otro tipo de aminoácidos y obviamente los saborizantes y el stevia. Es casi cero azúcar. Tiene dos gramitos de azúcar y esa azúcar o ese endulzante viene de stevia. Eso está increíble. Es un punto a favor. No está endulzada con químicos como dextrosas. No está rellena de dextrosas que son de baja calidad. No tiene otros endulzantes artificiales, lo cual está perfecto. Ahora, en el sabor sí se sacrifica un poquito, pero vamos, no es que sea mala. La probé con agua. Esta en particular no me encantó con agua, incluso aunque sea un scoop grande. Con leche es una historia totalmente diferente. Con leche de almendra. Es un sabor totalmente diferente. Agarra un sabor y una cremosidad que de verdad te puede llenar el paladar. Y si la haces así como que con leche de almendra y le pones unos hielitos, licuadora, créeme, es como si te estuvieras tomando una malteada de cualquier heladería. Como te decía, contiene 5.5 gramos de BCAAs que no tienen mucha relevancia dentro de la fórmula. Simplemente los añaden y tiene 2.6 gramos de leucina. Recordemos que la leucina es el aminoácido más importante porque es el que hace la chispa para que la síntesis de la proteína sea mucho más potente, mucho más eficiente. También por ahí trae un poco de glutamina, lo cual también ayuda para la recuperación, pero tampoco va a ser como un pilar fundamental de la fórmula. Ahora, el amino spike, que es un tema de toda la vida y que poco a poco se han ido quitando las marcas porque obviamente ya no pueden engañar tanto el mercado con toda esta información que podemos encontrar a través de internet. Como te decía, son 30 gramos de scoop, de los cuales 25 son de proteína y lo demás son los aminoácidos. Normalmente esos aminoácidos van a hacer que registren mucho más porcentaje o mucho más gramaje de proteína. Si en total te estás llevando netos 23, 22 gramos de proteína, está perfecto. Entonces, esos son los puntos a favor. Los puntos bajos es quizás esa falta de sabor. No la siento tan cremosa en algunas ocasiones. No soy fan de tomarlo con leche, ese es el punto. Pero definitivo, con leche es una historia totalmente diferente. Ahora, en cuestión de precio y en cuestión de dónde la encuentras, creo que es de las más populares y es de las que más puedes conseguir en México. Los precios van a variar dependiendo de en qué tienda la compres y también los tamaños. Los sabores disponibles, pues ya sabes, es el clásico de chocolate, vainilla, este de Dutch chocolate. Y este es el otro sabor, es como de cereales, como sabor frutilupis o este es fruity pebbles, que es de los pica piedra, pero básicamente es como los frutilupis, ¿verdad? El sabor es muy parecido como cuando te terminas la leche de cuando comiste cereal de frutilupis. Es de ese tipo de sabor, esa sensación te da. Entonces es como un poquito nostálgico, ese es el punto. Son las mismas características, las mismas propiedades, simplemente el sabor cambia un poquito y le tuvieron que añadir otro tipo de saborizantes, pero nada grave. Sigue siendo lo mismo, sigue siendo baja en azúcar, lo cual es una gran, gran opción para personas que necesitan cubrir un monto nutricional de proteína alto, pero cuidar la parte de los carbohidratos. Entonces está perfecto y no es endulzado a base de dextrosas, es con stevia, lo cual, bueno, le puede hacer una gran diferencia frente a otros competidores. Y como te decía, los precios, bueno, van a variar, pero es bastante, bastante alcanzable. El precio vale la pena, el precio está bien equilibrado contra lo que te están entregando de producto. Obviamente toma tus precauciones si eres intolerante a la lactosa o si tienes algún tipo de reacción a la soya. Más adelante les voy a pasar de cómo me va con esta proteína, con este sabor en específico. Ahí se los voy a dejar en Instagram. Así que no olviden suscribirse a este canal y al de Instagram, que es donde más estamos soltando contenido. Estoy trabajando súper duro para dejar un espacio para empezarles a pasar más rutinas y más ejercicios y más tips para ahorita que todos estamos encerrados en casa con el mínimo equipo, ¿ok? Entonces ahí pendientes en Instagram. Y creo que es todo por el día de hoy, así que esta ISO 100 de Timetize está buena. Chécala, es una gran, gran opción. Nos vemos en el siguiente episodio con más pinche artillería pesada. Mientras tanto, cuídense mucho, síganse tapando su boquita. Estamos en contacto, saludos. ¡Bum!